Saludos amigos, bienvenidos a Eclesia Online, les habla Monseñor Francisco Javier Acero, con nosotros está el padre Patricio Lynch y el padre Francisco Javier Monroy, hoy no puede estar con nosotros el padre Daniel Portillo, al que saludamos desde aquí por una ocupación en este momento, pero bueno, pues lo tenemos presente en esta Eclesia Online, que siempre habla de la actualidad de la Iglesia, de lo que pasa en la sociedad, y bueno, pues en la Iglesia, en este tiempo, estamos celebrando el tiempo de cuaresma, un tiempo de interioridad, de reflexión, un tiempo de contemplación, un tiempo para mejorar, para ver cómo va esa conversión permanente a la que también nos llama el Evangelio, y por supuesto sobre ella en todos sus discursos, homilías, en las audiencias papales, el Papa Francisco, la conversión permanente, algo de lo que también habla en Evangelio y Gaudio, la alegría del Evangelio, su encíclica, que fue, bueno, pues su programa, el programa que el consistorio le dio al Papa para seguir adelante en esta Iglesia apasionante, cada día nos sorprende a través de su espíritu y de gente testimonial, como el Papa Francisco y otros muchos más, desde laicos hasta sacerdotes y, como no, consagradas y consagrados. Bueno, hoy vamos a hablar de la cuaresma, cuaresma 40 días, desierto, retiros, revisión de uno mismo. Bueno, primero, saludos, una alegría verlos y saludos a todos los que nos escuchan y también nos miran por la televisión. Yo la verdad que estoy muy contento con este tiempo, creo que es uno de los tiempos litúrgicos que más me gustan y realmente lo disfruto, ¿no?, porque lo tomo como una oportunidad, Javier. Y esto me gusta pensarlo también como el Dios de las nuevas oportunidades. Y es conmovedor pensarlo así, ¿no?, una oportunidad que Dios nos regala para volver a encontrarnos con nosotros mismos, con lo más profundo de nosotros mismos, ¿no? Salir de las distracciones, salir de lo superficial, salir de eso que quizás nos hace meter la pata, ¿no?, y poder encontrarnos con lo más frágil, pero no desde la culpa, no desde la vergüenza, no desde el miedo, sino desde la profunda convicción y la certeza de que esto que vamos a ir descubriendo y trabajando sobre nosotros mismos está absolutamente atravesado y abrazado y redimido por la misericordia de Dios, ¿no? Me parece que la cuaresma en definitiva es eso. Y quizás la invitación también, Javier, de salir de esta imagen que a veces tenemos de la cuaresma como un tiempo triste, un tiempo donde hay que poner cara de, no sé, de profunda tristeza y melancolía, sino nunca perder el horizonte de que la cuaresma es un camino que nos lleva a la Pascua. En definitiva es un camino que nos lleva a la victoria, que nos lleva a la esperanza, que nos lleva a la resurrección. Entonces también me parece que es poner la mirada sobre esta pequeñez, la mirada sobre la misericordia y la mirada sobre el horizonte que tanto nos genera una esperanza tan profunda, ¿no? Entonces, bueno, en lo personal y pastoralmente lo vivo, repito, como una oportunidad para volver a descubrir cuán profundo amado soy, ¿no? En definitiva, la Semana Santa que nos espera nos va a poner de vuelta de cara a este Dios apasionado, ¿no? Que no duda en entregar nada por nosotros, ¿no? Creo que, bueno, el Viernes Santo es eso y es el Dios de la vida que después, bueno, el domingo de Pascua vamos a celebrar juntos. Sí, Patricio, qué bien que nos hagas esta introducción, esta primera intervención, colocándonos el tiempo de cuaresma en positivo, que estamos muy acostumbrados a que se nos hable de pedir perdón, de pecado, de confesión, como muy en ver las cosas negativas, ¿no? Que, bueno, todas las tenemos, eso no lo vamos a negar, pero qué importante es ver este camino, este recorrido que queremos hacer para llegar a la Pascua. Y creo que es muy importante esto que dices de que lo podamos ver en positivo, porque el camino de la cuaresma es un símbolo del camino de la vida. En realidad la cuaresma es un tiempo que nos está recordando la victoria, la vida, la resurrección, la salud, como queramos decirlo, ¿no? O sea, lo que Cristo nos ha ganado. Y el tiempo de cuaresma es para prepararnos, es como la vida misma, ¿no? Tenemos que caminarlo, ¿cómo queremos caminar en la vida? Pues caminemos la cuaresma de esa misma manera, ¿no? Yo, bueno, la misma palabra de Dios nos está recordando que es un camino, ¿no? Todo el desierto, todo el peregrinar del pueblo de Dios, bueno, pues yo invitaría a todos los que nos están viendo y oyendo y escuchando que hagamos esta metáfora, ¿no? ¿Cómo quiero vivir la vida? Vivamos así la cuaresma. Porque de alguna manera ese es el símbolo, ¿no? Al final nos espera siempre la vida, nos espera siempre Cristo. En el mensaje que el Papa Francisco, pues, ha compartido a todo el pueblo de Dios por esta cuaresma de 2024, pues, él mismo hace un título diciendo, Dios nos guía, a través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Es decir, que es un tiempo de cuaresma este en el que nos invita a experimentar un poco la presencia de Dios en nuestras vidas y a la vez, pues, a ver si en esta presencia de Dios, en nuestras vidas, en esta revisión, pues tenemos la libertad suficiente, ¿no? Nos habla de los mandamientos, nos habla incluso de su viaje a Lampedusa, de ese éxodo de esclavitud a la libertad, que no es un camino abstracto. Pero lo más bonito con esta imagen del desierto es que esto es un proceso. La vida es un proceso, nuestro proceso de fe, pues, viene desde el bautismo y el destino final, pues, es la vida eterna. Quizás esto no lo vemos porque estamos muy fragmentados, ¿no? Y la misma vida nos va fragmentando. En la cuaresma, ahora nos toca esto, ahora, como decían, es estar triste, bueno, pues, toca lo del ayuno y como que debemos verlo desde otra perspectiva, ¿no? Como la cuaresma es un tiempo para ver cómo he vivido yo la libertad como hijo de Dios y a la vez cómo he vivido el amor durante todo este tiempo, ¿no? Porque nosotros tenemos esa capacidad para amar a los demás. Y creo, desde lo que voy experimentando, que se nos ha propuesto siempre unas cuaresmas, como decía ahí muy bien Patricio, unas cuares más tristes, muy rígidas para cumplir unos mandatos y demasiado, diría yo, alejadas de la realidad. Porque, bueno, pues, a mí se me ha acercado gente o luego te preguntan por el WhatsApp o las redes sociales lo del ayuno, ¿no? Si puedes comer o no carne, si puedes, este, el pescado y el miércoles, que es el miércoles de ceniza y el día de Viernes Santo, el día de ayuno y abstinencia. Y, bueno, pues, esto es lo material y que lo material nos ayuda, ¿no? Pero lo que no podemos es estar ayunando y absteniéndonos de comer carne y luego con la lengua matando al hermano o siendo indiferentes ante las situaciones de pobreza que vivimos en las grandes ciudades o en cualquier lugar. Entonces, sí tenemos que empezar un poquito a adaptar todo esto. En unos lugares el pescado es mucho más caro, por ejemplo, que una pechuga de pollo y tenemos que ver también estas diferencias. Y cómo hay gente que durante la cuaresma exige mucho a los demás y a ellos mismos, pues, al final en lo personal, son muy flexibles. Entonces, sí, en este programa y en esta primera parte, si quisiera compartir, pues, esto, ¿no? A través del desierto Dios nos guía a la libertad. El título de este mensaje de cuaresma del Papa Francisco. Bueno, esto que están diciendo el desierto, quizás en la segunda parte podamos profundizar un poco en esto que podemos, de alguna manera, adjetivar como espiritualidad del desierto. Pero pensaba porque surgieron algunas expresiones, ¿no? El tema del ayuno. Y a veces en nuestra vida, no solamente en cuaresma, ¿no? Sino en nuestra vida espiritual, solemos pensar que la espiritualidad tiene que ver con lograr cosas por unos objetivos. En el sentido de, bueno, como acumular gracia, como hacer méritos para buscando recompensa. Y si lo vivimos, y si lo pensamos, y los invito a todos a pensar, si vivimos una espiritualidad así, de lograr cosas, ponernos objetivos, en definitiva, ese es el ego. El ego es el que quiere lograr cosas. El ego es el que quiere acumular méritos. Y cuando no podemos perder de vista esta invitación que nos ha hecho Jesús, ¿no? El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Y ese renunciar a sí mismo tiene que ver con dejar de lado nuestro ego, ¿no? Dejar de lado el creer de que la vida espiritual tiene que ver con el voluntarismo, ¿no? Que tiene que ver con apretar los dientes y lograr cosas. Cuando nosotros sabemos que el que nos amó primero es Dios, ¿no? Cuando sabemos que la primacía en el camino de la espiritualidad no lo tiene mi ego, no lo tiene mi voluntad, no lo tiene el yo de ponerme metas. Que no es que esté mal, pero eso tiene que ser responsorial. Tiene que ser una respuesta a la iniciativa de Dios de, por gratuidad, por gracia, me amó primero, ¿no es cierto? Y me redimió. Entonces, en definitiva, quizás, si vamos a poner un objetivo, entre comillas, que el objetivo sea renunciar a mí mismo. Sea poner mi ego de lado y dejarme abrazar por la gratuidad y el amor de Dios. Y que después cualquier objetivo que me ponga sea la respuesta a esa iniciativa de Dios de amarme primero. Así que, bueno, me gustaba mucho pensarlo así. Sí, qué bueno que demos esta idea para todo el mundo, una primera idea de la cuaresma como un proceso de liberación. Y un proceso de liberación donde gratuitamente Dios está actuando en nosotros. Con esto ya tendríamos un buen camino cuaresma, creo yo, más que suficiente, ¿no? Pero un poquito abstracto. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final yo hago esta invitación a que cada uno vea en concreto un puntito o dos, esta cuaresma, que sea de liberación personal. Para que aterricemos, no para que estemos por las nubes así volando y qué bonito y es un camino de liberación. Vale, pero en concreto para cada uno de nosotros, ojalá haya un puntito en el que podamos ver, ¿no? Pues me tengo que liberar de puntos egoicos, ¿no? Que de los que habla Patricio, en concreto con el dinero, con la comida, con... De tal manera que sienta que soy más libre, que mi corazón está mucho más amplio, dispuesto a amar, etc. Pero algo concreto, concretito de la vida de cada uno, para que realmente la cuaresma veamos que es un proceso de liberación y que lo hace Dios, es decir, vamos a pedírselo en la oración. Vamos a pedirle de corazón que Él haga eso y vamos a hacerlo con el convencimiento de que nos lo concede. Muy bien, pues estamos hablando de la cuaresma, esto es Iglesia Online. Estamos aquí compartiendo el mensaje de la cuaresma del Papa Francisco a toda la Iglesia. Enseguida volvamos, vamos a hacer una pausa. Aquí estamos nuevamente, esto es Iglesia Online, regresamos con ustedes para compartir, pues, qué es la cuaresma y este mensaje de cuaresma del Papa Francisco en este año 2024. Con nosotros está el Padre Patricio Lynch, el Padre Javier Monroy. Desde aquí saludamos nuevamente al Padre Daniel Portillo. Hay una imagen dentro de este mensaje de cuaresma, bien bonita, que es la del desierto. Y lo decíamos en el primer bloque, bueno, en este segundo bloque vamos a hablar un poquito más y vamos a adentrarnos en esa imagen del desierto, una imagen que, pues, es muy típica dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Una imagen que nos refiere al desierto, el éxodo, el cruzar, todo este desierto, en fin. Bien, ¿qué le dice a Patricio, al Padre Patricio Lynch, la palabra desierto? Mirá, Javier, dice de todo, ¿no? Pero recién hablabas de liberación, del éxodo y el Dios que se revela, el Dios bíblico. Es interesante utilizar estas imágenes, ¿no? Porque ante una experiencia de esclavitud interior, y también, esto es lindo saberlo, la palabra Egipto en hebreo significa un lugar estrecho. Entonces, eso no solamente es un acontecimiento histórico y geográfico, sino que también puede ser una metáfora, ¿no? Dios nos quiere liberar, Dios nos quiere liberar, y así lo experimentaron los israelitas como liberador. Dios nos quiere liberar de toda experiencia de estrechez. Y a veces somos muy estrechos en el amor, somos muy estrechos en la manera de pensar, somos muy estrechos en nuestras ideologías. Todo aquello que nos estrecha, que nos angosta la vida, algo estrecho, nos quita la posibilidad de respirar, ¿no? De amplitud de corazón. Por eso es una imagen muy interesante la bíblica, porque Dios nos saca de Egipto, del lugar de la estrechez, y nos quiere llevar a un lugar de tierra prometida, que es todo lo contrario, un lugar amplio, donde emana leche, miel, donde hay libertad. Es una imagen también para un proceso interior impresionante, ¿no? Nos quiere sacar de la estrechez y llevarnos a este lugar de amplitud. Y en el medio hay que hacer una travesía. Y ese camino también es muy sugerente, porque eso nos está diciendo que la vida espiritual y la vida en concreto es un itinerario, antes hablaban de proceso, es un camino. Y eso significa que no hay que estar instalados en la vida, hay que caminar. Y la instalación es un peligro y una tentación en la vida espiritual, porque muchas veces queremos instalarnos y decir, acá llegué, y creemos que a Dios ya lo conocemos, y lo queremos controlar, y lo queremos domesticar, y le queremos poner rótulos y nombres a Dios. Por eso está esta prohibición bíblica de no nombrar a Dios, porque si no nombramos a Dios es como la tentación de querer a Dios dominarlo. Entonces Dios nos dice, no, a mí no me pueden nombrar. Sigan en camino, ¿no es cierto? Yo soy el que soy, se revela. Y acá hay otro acontecimiento, ¿no? En esta travesía. Dios nos libera para llevarnos a hacer una experiencia de alianza. Y eso es el monte Sinaí. Y también me hace recordar, en la imagen del desierto, ¿no? Al profeta Oseas. Yo te conduciré al desierto y te seduciré. No nos lleva al desierto para pasarla mal en un sentido así negativo como hablábamos al principio, sino que nos lleva al desierto para volver a conquistarnos, para volver a decirnos que nos ama a pesar de nuestras estrecheces. Entonces yo quisiera comenzar, ¿no? Antes de meternos quizás en alguna práctica espiritual de silenciamiento, la oración contemplativa, utilizar estas imágenes bíblicas. Porque en definitiva Dios quiere hacer esto en nuestra vida, en la cuaresma, sacarnos de la estrechez y llevarnos a un lugar de plenitud. Pero para llegar ahí tenemos que caminar, no tenemos que estar instalados, no tenemos que tener miedo al desierto, y dejarnos escuchar de vuelta estas palabras, ¿no? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, el Dios que quiera hacer la alianza. Qué hermoso, qué bonito. A mí me gusta hablar de la cuaresma, del proceso de caminar. Muy bien, me encanta desde dónde hasta dónde, que planteas, Patricio. Ese recorrido, como un recorrido hacia la autenticidad. A mí me gusta pensarlo siempre así. Es un proceso de conocimiento propio, personal. Por lo tanto, un proceso de interioridad, de encuentro con Dios. Es un proceso, yo creo que de eso, de ir hacia la verdad. Ese entrar dentro de uno mismo para encontrar, porque en el hombre interior habita la verdad, que dice San Agustín, y ahí encontramos a Cristo, etc. Todo ese proceso es un proceso cuaresmal, donde yo voy haciendo un recorrido hacia la verdad de mí mismo, hacia la autenticidad. Por eso a mí me gusta hablar del camino cuaresmal, o de este recorrido hacia la amplitud. Es sobre ser auténtico, ser uno mismo. Si vemos el recorrido del éxodo, pues vemos todo lo que nos va a ir ocurriendo, porque es lo que realmente llevamos dentro. Saber de nuestros egoísmos, de nuestros pecados, de buscarnos a nosotros mismos, de ya no querer ver más a Dios, de, no sé, mil cosas, ¿no? Y cómo Dios nos va queriendo, nos va llevando, nos va queriendo, nos va llevando poco a poco. Por eso este camino es hacia el ser auténticos, ver la verdad y dejarnos transformar. Yo creo que eso es la cuaresma. En este momento, desde esta imagen de desierto, yo también les digo que a mí me invita mucho a verme, ¿no? A verme a mí mismo, a este ejercicio en San Agustín, no por hacer publicidad, querido Patricio, sino, bueno, porque uno lo ha vivido y lo vive así. San Agustín nos habla de ese viaje al interior, que ya lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Y el desierto nos hace descubrir la maravilla que somos y la gran capacidad que tenemos para amar. Pero claro, para ir al desierto tenemos que prepararnos y tenemos que ser acompañados por un guía, porque si no, nos vamos a perder por el desierto. Entonces, claro, tenemos que tener una brújula que para mí creo que es la palabra de Dios y siempre un acompañante, un acompañante que es una persona que tiene experiencia de este viaje al interior y que sabe lo que pasa. Y en este sentido, me parece a mí que este es un fenómeno que está ocurriendo en la Iglesia Católica y a nivel ecuménico, esto de los desiertos, desiertos de oración. Es decir, no es solamente para la gente que viene a nuestras iglesias. El desierto es un lugar en donde aprendemos a dialogar, incluso con los alejados de Dios, que necesitan un desierto. Y esto se está aplicando a todas las iglesias desde diversos movimientos. A lo que quiero llegar es a que esta necesidad de desierto, que quizás nosotros como católicos la vemos en estos tiempos de Adviento, de Cuaresma, incluso en medio de un tiempo ordinario, estos tiempos de desierto los está necesitando la gente que supuestamente está alejada de Dios, pero que busca a Dios. No sé cómo van observando esto de los desiertos como verdaderos oasis para dialogar sobre Dios y vivir a Dios. Totalmente de acuerdo, Javier. Yo creo que estamos en un momento, especialmente en nuestro occidente, en nuestra cultura occidental, hemos construido la vida desde el hacer, desde la eficiencia, desde el activismo, estamos llenos de ruido, de mucho ruido externo, de mucha dispersión, estamos distraídos, vivimos una cultura de la distracción. En definitiva, pareciera que es un diagnóstico de una incapacidad de estar con nosotros mismos. A muchos, cuando les proponemos hacer una experiencia de silencio, se inquietan, no quieren, no quieren el silencio, porque en definitiva tenemos miedo a encontrarnos con nosotros mismos. Y enseguida quiero agarrar el celular, y enseguida necesito ponerme a escuchar música, y enseguida necesito irme a mirar una película. Eso es un síntoma de que algo nos pasa, de que no podemos estar con nosotros mismos. Y esto es grave, porque si yo no puedo estar conmigo mismo, no me voy a conocer, y en definitiva no me voy a amar. Y si no me conozco, no me amo, no voy a poder amar a los demás. Entonces, el desierto es una invitación a animarnos a ir a este lugar donde no me engancho con las cosas externas que me dispersan, sino silenciarme, porque el ruido externo también, a veces tenemos mucho ruido interno. Y si tenemos muy ruido interno, es un monólogo nuestra cabeza, es una rumiación, es una cavilación. Muchas veces estamos cavilando nuestra mente. Y así no podemos escuchar. Y si no escuchamos, no escuchamos la palabra de Dios que resuena en nuestro interior. Entonces, animarnos al desierto, animarnos al silencio, animarnos a la interioridad, animarnos y creer que Dios nos habita. Tenemos que tomar en serio el tema de la inhabitación de Dios. Dios no está solamente afuera, no es solamente trascendente. Dios también existe y vive en nosotros. Hay una especie de tierra prometida dentro de nosotros, pero lamentablemente no podemos acceder a esa tierra prometida porque nos quedamos en la dispersión, en el ruido, en el ego. Y entonces, yo creo que los místicos y los grandes maestros de espiritualidad, como San Agustín, nos han enseñado esta presencia de Dios que nos habita. Y para eso, necesariamente, necesitamos tener prácticas espirituales que nos ayuden a descubrir esta presencia. En definitiva, es consentir a una presencia que ya está dada. No algo que yo tengo que lograr por méritos, como muchas veces vimos la espiritualidad. Tengo que hacer algo para ganar y que Dios venga. Dios ya vino. A ver, Dios ya está. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia, consentir esa presencia que nos habita, y para eso necesitamos las prácticas de desierto, de espiritualidad. Sí, muy bien, Patricio. Sí, un gran resumen de lo que podíamos ir ya viviendo durante toda la cuaresma. Hemos hablado de liberación, de libertad. Hemos hablado de autenticidad, de ir de la estrecheza a la amplitud. Hablamos de silencio, hablamos de presencia de Dios. Eso es la cuaresma. Simplemente yo, como ya vamos acabando el programa, invitaría a todas las personas a que realmente hagan este camino. Un camino de conocerse, de entrar dentro de sí mismos, de dejar las cosas exteriores, de hacer el ejercicio de este silencio en el que solo puedes escuchar y podrás escuchar o podremos escuchar a Dios, ¿no? Que está siempre ahí, habitándonos, como dices, Patricio. Muy bien, genial. En realidad, eso es la cuaresma. Es un camino de centrarnos en lo importante. Yo diría que es eso, ¿no? Centrarnos en lo importante que somos nosotros, por un lado, con Dios, con su presencia real de amor transformante para todos nosotros. Y para eso hace falta hacer desierto, silencio y eso, como dices, Javier, con la palabra de Dios. No hace falta nada más. Pues vamos a terminar este programa dedicado a la cuaresma con estas palabras del Papa Francisco. La forma sinodal de la Iglesia que en estos últimos años estamos redescubriendo y cultivando, sugiere que la cuaresma sea también un tiempo de decisiones comunitarias, de pequeñas y grandes decisiones a contracorriente, capaces de cambiar la cotidianidad de las personas y la vida de un barrio, los hábitos de compra, el cuidado de la creación, la inclusión de los invisibles o los despreciados. Con esta invitación al del Papa Francisco en este mensaje de la cuaresma 2024 nos vamos. Muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias, Javier Monroy. Gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo. Feliz desierto. Feliz travesía. Y nos vemos en el siguiente programa. Esto ha sido Ecclesia Online. Les hablamos, señor Francisco Javier Acero. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!